Hola que tal, hoy vamos a ver como reducir el tamaño de una imagen, sus dimensiones, su resolución, su número de colores, etc. usando un programa gratuito que se llama IrfanView, hay muchos editores de imágenes que pueden hacer esto, pero IrfanView es uno de mis favoritos porque es bastante ligero, es sencillo de utilizar y como ya dije es gratuito, mucha gente usa Photoshop o dice ah Photoshop lo hace, si Photoshop lo hace, pero Photoshop es muchísimo más pesado, es muchísimo más complicado de usar y no es gratuito, así que si lo consigues gratuitamente estás haciendo algo ilegal y para ese tipo de cosas sencillas podemos usar IrfanView sin ningún problema en absoluto, sin tener que buscar un crack ni nada así lo podemos usar sin ninguna preocupación como pueden ver aquí ya descargué IrfanView y ya está asociado con las imágenes así que lo que voy a hacer es abrir esta imagen con IrfanView directamente aquí está, está un poco grande porque lo tengo en pantalla completa lo voy a hacer más pequeño para que quepa aquí en el área que estoy grabando con Camtasia, como pueden ver la imagen se acomoda al tamaño de la ventana que tengas IrfanView obviamente tú puedes elegir el tamaño que más te gusta, que más te convenga ok, aquí está ya nuestra imagen dice aquí que es una imagen de 1920 x 1080 píxeles, 24 bits por píxel que es lo que nos da una profundidad de color como de 16 millones y pico de colores así que esta imagen es la que pesa 6 megabytes aquí nos dice pesa 6 megabytes en el disco duro y en la memoria este es disco duro y este es memoria así que lo que vamos a hacer primero, digamos que lo queremos reducir primero de tamaño, del peso el formato de mapa de bits es un formato que no está comprimido es decir, está toda la información de la imagen ahí lo primero que podemos hacer en este caso es usar un formato comprimido, guardarla en un formato comprimido aquí por el número de colores y esto lo que más nos conviene es un formato JPG o PNG que son formatos que están pensados para este tipo de imagen si esto fuera algo así como un logotipo o si fueran letras o cosas, bloques de colores muy bien definidos entonces nos convendría más un formato GIF el formato GIF que está más pensado para este tipo de cosas creo que PNG también lo hace, pero GIF te da mucha mayor compresión sin embargo, como ya dije, por este tipo de imagen es mejor guardarla como JPG o con PNG lo voy a guardar como JPG simplemente diciéndole guardar como Save As o apretando la tecla S y nos va a preguntar qué es lo que, cómo lo queremos guardar y aquí abajo aparecen los formatos aquí ya tengo el JPG pre elegido pero puedes guardar en cualquiera de estos formatos hace la conversión automáticamente voy a elegirlo como JPG no quiero que baje tanto la calidad así que lo voy a poner al 90% va a crear un archivo un poco más grande pero va a ser de un poco de mejor calidad voy a dejar todo esto así como está y le voy a poner ah, lo voy a cambiar de aquí de directorio a donde estaba antes aquí está le pongo guardar y ya está ok, vamos a ver ahora como quedó aquí nuestro archivo está aquí abajo y de 5.93 megabytes bajó a 341 megabytes simplemente comprimiendo el archivo vamos a ver qué tal se ve vamos a volverlo a abrir en AirFanView otra vez eso grande vamos a volver a cambiar el tamaño de la ventanita porque abrió otra nueva ventana de AirFanView es decir, tu archivo original ahí sigue está ahí guardado como pueden ver prácticamente no cambió nada la calidad este es el esta es la copia este es el original copia original si lo hacemos si lo hacemos a pantalla completa este es el original fíjense en el pasto vamos a ampliar este también esta es la copia nos fijamos en el pasto y está básicamente igual fíjense como está el pasto aquí como está el pasto en la otra y es prácticamente lo mismo y sin embargo el peso de la imagen se redujo prácticamente 20 veces esta es como la vigésima parte de esto así que esa es la primera cosa que debes hacer para cambiar el peso de la imagen buscar un formato de compresión que se adapte bien a lo que quieres hacer la otra la otra cosa como vimos este esta imagen sigue siendo de 1920x1080 y ahorita le estamos 1934% de su tamaño y es de este tamaño 340.15 kilobytes en la memoria es de 5.93 megabytes cuando se descomprime y todo eso eso es lo que ocupa pero en el disco duro ocupa 340 kilobytes que más podemos hacer para reducirlo digamos que no necesitamos esta imagen tan grande entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a imagen y cambiar el tamaño resize le decimos que queremos que esta imagen tenga la vimos aquí reducida a 34% aquí la podemos cambiar 34% para que sea de este tamaño nos dice que el nuevo tamaño va a ser de 653 x 367 si en vez de porcentajes tuviéramos una medida a la que nos tenemos que ajustar lo podemos poner aquí digamos 640 y automáticamente calcular lo que debería ser el alto le podemos quitar esto y entonces lo podemos hacer más ancho o más alto sin que respete la la dimensión original pero eso va a hacer que se nos deforme un poco lo podemos hacer si quisiéramos vamos a dejarlo así en este momento y aquí tenemos algunas medidas predeterminadas si quisiéramos utilizarlas incluyendo acomodarla a nuestro tamaño de escritorio si quisiéramos hacer eso vamos a dejarlo así le vamos a dar ok y ya está ahorita vemos este ya es el tamaño el 100% de nuestro tamaño de nuestra imagen ya está aquí 340.15 kilobytes ocupa en disco duro 675 en la memoria es decir bajó como 10 veces el tamaño en la memoria haciendo esta reducción de tamaños lo podemos reducir aún más si nos fijamos aquí dice 24 bits por píxel si le ponemos aquí decrease color depth que quiere decir reducir la profundidad del color aquí está en lo podemos bajar a 256 colores a 16 o a un número que quisiéramos nosotros de colores vamos a ponerlo en 256 y ya nos lo bajó de de los 600 tanto a 226 se nota si pueden ver aquí se nota un poco ya la degradación ya no es como el otro que estaba que no se notaba casi en el cambio aquí sí ya se nota que está que está jugando un poco con los puntos de diferentes colores para darnos la ilusión de que hay más colores de los que realmente tienen sin embargo no se redujo ya bastante el peso esto puede ser necesario cuando estás muy limitado en lo que quieres en el espacio disponible por ejemplo si tienes una hoja una página web con muchísimas imágenes te conviene que esas imágenes estén lo más reducidas posibles entonces esto te ayuda mucho a hacer hacer esto a comprimir las imágenes a que ocupen el menos espacio en la memoria en el disco duro y que se transmitan más rápido vamos a guardar esto para ver cuánto ocupa en el disco duro vamos a ponerlo save as guardar como y aquí vamos a ponerla aquí le vamos a cambiar le vamos a añadir simplemente small para que crea un nuevo archivo con este nombre aquí está de 341 lo bajó a 63K entonces nuestra imagen que originalmente ocupaba 5.9 MB ahora ocupa simplemente 63 KB ya es una reducción bastante importante de tamaño es como la centésima parte de lo que medía originalmente que más podemos hacer bueno tal vez no nos interesa toda la imagen tal vez por ejemplo queremos concentrarnos en un solo en un solo segmento una sola sección entonces agarramos hacemos clic y arrastramos nuestro nuestro cursor seleccionamos y aquí podemos cambiar la selección con nuestro ratón también para formar el cuadro que queremos que queremos especificar que queremos cortar y vamos a desechar todo lo que está aquí alrededor yéndonos a donde dice editar crop selection o cortar la selección y ya está esta es la selección que va a ser nuestro nuestro cuadro nuestra imagen vamos a poderla guardar voy a ponerle que la quiero guardar con el mismo nombre que lo había guardado antes con el small y está guardado me pregunta aquí ¿quieres reemplazarlo? le digo que sí ya está reemplazado y ahora nuestra imagen es solamente de 40 kilobytes es de 421 por 369 pixeles con una profundidad de color de 8 bits por pixel y ocupa 300 bueno ya no ocupa esto ya tendremos que volver a abrir la imagen ahí está 39.07 kilobytes en el disco duro ahí está 39.07 en el disco duro 393 en la memoria y ya nuestra imagen que originalmente medía 5.9 megabytes se ha reducido a menos de 40 kilobytes es una reducción de más de del menos del 1% del tamaño original así que esto es nuestro primer video sobre cómo utilizar IrfanView vean las ligas del video para descargar IrfanView que les digo es un programa gratuito muy fácil de utilizar tiene todavía muchísimas más opciones que vamos a ir viendo en otra serie de videos y se los recomiendo mucho chau